Vive y transmite el Evangelio, reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, Presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Al principio a Cristo le escuchaban, pero cuando puso, en este caso, ejemplos donde los profetas Elías y Eliseos curaron a personas que no eran de la ciudad donde se encontraban, cada uno de los propios judíos, eran extranjeros a los que curaban. Cristo les decía o les hablaba, pero ellos, al escuchar que los ejemplos que Cristo ponía eran de cura de extranjeros y no de los propios, se entraron en un estado verdaderamente de tal violencia que intentaron despeñarlo. Lo sacaron de la sinagoga con idea de hacerlo precipitar en una especie de casi de abismo aquello. ¿Qué nos quiere decir Cristo hoy a cada uno de nosotros en este pasaje del Evangelio? Cristo nos está hablando de la verdad y la verdad molesta a muchas personas y les advirtió a los que le escuchaban de la ingratitud de su raza, del modo en que habían despreciado a sus profetas y mientras, como he dicho antes, a los extranjeros los curaba. Pero ellos, ellos, los judíos, los nazarenos, se dieron por ofendidos y como digo o como dice Lucas, lo echaron fuera del pueblo hasta ese precipicio con intención de despeñarlo. Si lo hubieran escuchado, si hubieran escuchado a Cristo, Cristo les hubiera curado de sus dolencias físicas, psíquicas y espirituales, pero no escuchaban. Se escuchaban a sí mismos. Eso producía rencores, resentimiento, odio. Actualmente incluso tristemente lo estamos viendo porque hay algo peor que hacer las cosas mal. Fijaros bien, está mal hacer las cosas mal, pero hay algo peor. No aceptar la corrección de Cristo, que es nuestro hermano y nuestro amigo. Cristo actúa como a manera de un director espiritual y pide ser escuchado. Y para ser escuchado hay que guardar silencio. Y esto forma parte de la oración. Cristo sabe que somos personas, como consecuencia del pecado original y de nuestras propias pasiones, tendente a hacer el mal y a pensar mal de las personas. Tenemos tendencia a resistirnos, a ser dirigidos espiritualmente porque eso nos lleva a la verdad y nos cuesta la verdad. Y por eso a veces somos violentos. Necesitamos ser transformados por Cristo. Hay en nosotros una experiencia de nuestras limitaciones personales, pero también tenemos el deseo de escuchar a Cristo. Acudamos al Maestro, a Cristo, en fe, en esperanza y en amor o caridad. Cuanto más descubramos a Cristo en la lectura del Evangelio, más nos santificaremos. Descubramos en nosotros sin asustarnos. No tengamos miedo por esto. Nuestra autosuficiencia, nuestros fallos, nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades y flaqueza. Lo importante es reconocerlo y aceptar la dirección de Cristo que nos lleva a la verdad, a la belleza, al amor. Esto parece fácil, pero a la larga no lo es. ¿Por qué? Porque se requiere guardar silencio, unos minutos al día, uno, dos o tres minutos, sin mirarte a ti mismo, sin estar pendiente de lo que tienes que hacer. Un minuto, mirando a Dios, mirando la verdad, mirando el amor, mirando la belleza. Basta, repito, un par de minutos al día, es abrir nuestro corazón, repito, a lo hermoso, a la verdad y no a la mentira. Santa Teresita del Niño Jesús, magistral guía espiritual, decía que hacer el bien sin la ayuda de Dios, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la lectura del Evangelio, era prácticamente imposible. Es como hacer brillar el sol en medio de la noche. Tenemos que renunciar a estar mirándonos constantemente a nosotros mismos. Esto nos lleva a un egoísmo y no a Dios. Busquemos una persona, alguien que nos guíe, un director espiritual, por ejemplo, entre los sacerdotes, aquellos que tengan fama de hombres profundamente espirituales. Esos serán nuestros mejores guías en el camino de la santidad o plenitud del amor. Por favor, ten fe y lo encontrarás. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras y Dentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.